¿Vale la pena o no vale la pena podernos comprar la nueva skin de pícara que llego en el dia de hoy dentro de la tienda de objetos de fortnite? En esta ocasión tal vez sea tu duda así que dejame ayudarte a resolverla Hola que tal chicos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy le haremos un gameplay y review a la nueva skin de pícara Que llego en el dia de hoy en la tienda de objetos de fortnite Junto con obviamente Gambito que la verdad es que son dos skins demasiado increíbles Por el canal ya puedes encontrar subido el vale la pena de Gambito para que vayas y lo veas Mientras tanto en esta ocasión le haremos un pequeño gameplay y review mismamente hacia esta skin La verdad es que esta colaboración creo yo que es una de las mejores que tiene actualmente fortnite Y que la verdad es que a mi me impresionó muchísimo ya que aquí está claramente el hecho Sin obviamente dejando mi fanatismo a un lado La verdad es que las skins están 10 de 10 y creo yo que valen totalmente la pena el podernosla comprar ¿Por qué digo esto y a qué me refiero con esto? Pues bueno que principalmente las skins se ven demasiado bonitas Y creo que se asemejan muchísimo a lo que vendrían siendo los comics Mientras tanto pues bueno en esta ocasión les traigo justamente la skin de pícara Les traigo un gameplay de bot del BAU y bueno el ala delta naipe deslizador Que justamente sería este nuevo ala delta que la verdad es que está increíble Y que creo yo que todo el mundo merecemos tener este ala delta Pero bueno mientras tanto iremos rápidamente con la skin La skin estaría conteniendo pues bueno la skin la cual tiene diferentes características Y bueno la verdad es que a mi le estarían entregando un 9.5 Y eso que no estoy dejando que mi fanatismo a un lado me esté llevando Ya que la verdad es que para mi le estaría dando un 10 Pero creo que ya es fanatismo La verdad es que desde principios la skin está demasiado bonita Número 2 la skin es 0 estorbosa Y eso para las personas como yo que bueno si tenemos mucho en cuenta eso Es demasiado increíble También tenemos su mochilita escuela para jóvenes talentos de Javier Que bueno sería justamente esta mochilita De igual manera está demasiado bonita Y creo yo que vale totalmente la pena Poderla obtener justamente con esta skin Que bueno sería el símbolo de los X-Men Y bueno justamente también pues bueno yo le estaría entregando un 9.5 A la skin y a la mochila La verdad es que me gustan muchísimo Mientras tanto también tendríamos el piquito Que bueno este piquito es el pico de bueno Lo que vendría siendo Gambito Pero la verdad es que también se le ve demasiado increíble a esta skin Este piquito estaría un poquito más caro de lo normal Tendría un buen precio de 800 pavos Pero es que la animación de este pico es diferente a lo cual conocemos A que me refiero con esto Tiene una animación distintiva que lo hace ser un pico particular Y que creo yo que bueno la verdad es que para las personas que nos gusta Te atrevernos a tener picos diferentes Este va a ser uno de los picos los cuales la verdad es que está demasiado increíble Y yo le estaría dando un 9 ¿Por qué un 9 y no un 10? Porque creo yo que tiene un pequeño retroceso Mismamente este piquito Es un retroceso de un par de milisegundos El cual hace que piques un poquito más lento No es tan notorio Pero las personas en competitivo la verdad es que si lo van a estar sintiendo Mientras tanto la verdad es que también no te vas a pasar nada por tardarte un milisegundo Pero bueno simplemente aquí podemos apreciar Mismamente el piquito del cual yo le estaría dando un 9 Mientras tanto al ala delta que vieron al inicio de este video La verdad es que a mi es un ala delta que me encantó Y espero que alguien bueno me lo pueda regalar O no sé voy a ver si puedo conseguirlo Ya que de verdad es que está increíble este ala delta De verdad yo le estaría entregando un 10 Simplemente a este ala delta Porque de verdad se lo merece Es una animación diferente Es un ala delta demasiado bonito ahí con el naipe Y todo lo que vendría siendo pues las cartas Que obviamente son referencia a Gambito De verdad a mi me encantó este ala delta Y claro que si se va a llevar su 10 Mientras tanto la pregunta del millón Vale la pena o no vale la pena Podernos comprar esta nueva skin O cualquiera de estos cosméticos Que te mostré en el día de hoy La verdad es que a mi punto de vista Y dejando mi fanatismo a un lado Yo creo que si te gusta este tipo de skins Como de superhéroes Skins de Marvel Y de este estilo bastante tryhard Te recomiendo totalmente que te estés comprando a pícara Ya que la verdad es que siento yo Que vale totalmente la pena El ala delta naipe deslizador También lo tienes que tener en tu taquilla de Fortnite Ya que está increíble Y ya el piquito pues yo la verdad es que si te lo recomiendo Pero eso ya es a gustos y colores Ya si tu te lo quieres comprar Pues la verdad es que si Mientras tanto la skin si o si la tienes que tener En tu taquilla de Fortnite Ya que de verdad vale la pena el poderla obtener Y a mi me gusta muchísimo Y obviamente si la llegan a comprar Con el código JECOYT De verdad saben cuanto ayudarían al canal Para que yo pueda seguirles haciendo videos todos los días Y trayéndoles el mejor contenido posible Así que si te llegas a comprar cualquiera de estos cosméticos Te lo agradecería muchísimo Que utilices mi código de creador Bueno para que yo pueda seguir haciendo mis videos Mientras tanto ahora yo quiero saber en los comentarios Tu crees que vale la pena o no vale la pena Podernos comprar esta nueva skin Los voy a estar leyendo en los comentarios La tienda por si no sabe los precios De todos los cosméticos que llegaron Ya se encuentra subida por el canal Adiós adiós amiguitos bye bye Adiós amiguitos bye